La agencia ha mejorado y cualificado sus esquemas, ha sistematizado su conocimiento, ha podido avanzar muchísimo en lograr volverse un modelo de resocialización efectivo. Esto se compara con la cárcel. La cárcel a nivel mundial ha demostrado que no es un buen elemento de resocialización. En el proceso de reintegración a un costo mucho más bajo, tenemos unas estadísticas tres veces mayores que lo que ocurre en materia de resocialización en la cárcel. Pero adicionalmente hemos aprendido temas como reintegración comunitaria, todo el tema del fortalecimiento de las capacidades de participación ciudadana de las comunidades. Hemos trabajado en materia de reconciliación con la unidad de víctimas. Por eso hoy los anfitriones de este evento somos la Unidad para las Víctimas, dirigida por el doctor Alan Jara y la Agencia Colombiana para la Reintegración, que hemos entendido que el tema de la construcción de la paz pasa sin duda por las garantías de no repetición y en el marco de ese debate están las víctimas y las comunidades receptoras. Usted había hablado hace unos días de un trancon jurídico, de que habíamos hablado sobre, había unas instancias jurídicas que entorpecerían el trabajo de la agencia. ¿En qué se resolvió eso? ¿Cómo van a evitar que puedan seguir garantizando los recursos y las herramientas que usted necesitaba para amparar a la cárcel? Mire, muy importante plantearles que uno de los grandes desafíos para romper ciclos de violencia es materializar en el largo plazo y respetar los acuerdos. Es decir, tener una seguridad jurídica para los hombres y mujeres que dejan las armas. En ese marco estamos trabajando en el marco de las facultades, de la mano con el ministro de Justicia, el ministro del Interior, el alto comisionado para la paz, el jefe negociador de la Delegación de Colombia, el ministro consejero para el Cospos Conflicto y otras entidades para lograr materializar unos puntos que son necesarios, sobre todo para los excombatientes rasos de las autodefensas. En el marco de la inestabilidad jurídica, que trató de resolver la 1424, pero que hoy persiste en dificultades. Usted hablaba efectivamente de que había una posibilidad grande de que eso no se materializara y quedaran, digamos, en una especie de limbo jurídico. Y usted disparó en su momento las alarmas. ¿Cómo va eso y cómo lo están resolviendo? ¿Qué es lo que le da a usar la garantía para poder que se trabaje? Mire, es que las personas que se desmovilizaron de las autodefensas, que son combatientes rasos, que no tienen delitos de lesa humanidad, que no son perpetradores, entiendan que el gobierno nacional está haciendo los máximos esfuerzos por tratar de resolver de forma adecuada y de fondo esta lamentable situación. La pregunta por Bogotá, ¿cómo va a manejar el tema de la reintegración? Tengo entendido que tienen ya conversación con la alta consejera. Mire, aquí afortunadamente está la alta consejera para las víctimas y el postconflicto. Hoy tengo una expectativa enorme que con Bogotá podamos avanzar, como nunca hemos avanzado, desde la articulación, desde la coordinación y desde un enfoque compartido. Que esta no debe ser una política asistencialista, sino debe generar herramientas para romper ciclos de violencia. Y Bogotá debe ser un lugar para mostrar, debe ser un modelo en donde desde la articulación y la coordinación de esfuerzos interinstitucionales demos resultados positivos para el país.